Hola y bienvenidos a Autopase, llegó a primera como esporbolito, ganó el torneo clausura y promocionó a muchísimos jóvenes jugadores. ¿Te acuerdas del Bolognesi de Tacna? Antes de empezar los invito a descargar OneFootball, la aplicación de fútbol con mayor cobertura a nivel mundial. Puedes personalizar tus preferencias y seguir a tu equipo o selección favorita. Por ejemplo, a nivel internacional escojo el Real Madrid y automáticamente recibiré las últimas noticias, alineaciones, resultados, estadísticas y todo sobre el mercado de fichajes. También puedes saber cuándo y con quién juega tu selección y seguir a tu equipo local. En mi caso, escojo Alianza Lima solo por dar un ejemplo. Además puedes realizar pronósticos y comentar en vivo con otros fanáticos. Descarga OneFootball desde App Store o Play Store. El enlace lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción del video. Dicho esto, empezamos. El club Coronel Bolognesi funda sus divisiones menores con el nombre de Sport Bolito, el cual gana la Copa Perú en el 2001. Ya en primera cambia de nombre a Coronel Bolognesi FC. En el 2003 realiza una buena campaña de la mano de Roberto Mosquera y clasifica a su primer torneo internacional. Dos años después, ya con Jorge Sampaoli como entrenador, participa casi de manera consecutiva en tres sudamericanas. En su mejor presentación cayó eliminado en segunda ronda ante el Colo Colo de Arturo Vidal. En el 2007 con Juan Reynoso tiene el mejor año en toda su historia. Después de un desastroso arranque de temporada, logra enderezar el rumbo y gana el torneo clausura. La San Martín fue campeón nacional debido a que los tagneños quedaron muy mal posicionados en la apertura. Pero clasifica a su primera Libertadores, en la que pasa sin mayor suceso. Después de este gran momento, el equipo entró en un bache. Cada vez había menos refuerzos y básicamente era un equipo juvenil. Todo esto ocasionó que en el 2009 pierda la categoría. El Bolo se convirtió en un equipo que básicamente recibía jugadores prestados por otros equipos para darles una oportunidad. Algo similar a lo que hace la San Martín. De lejos su mejor jugador ha sido Johan Fano. Quien con 50 goles es el máximo goleador en la historia del club. El Gavilán se hizo presente con un hat-trick en la mayor goleada del equipo tagneño. Un contundente 7-1 ante el Deportivo Huanca. Junior Ross y Cachito Ramírez fueron los más destacados. Si bien tardaron mucho en consolidar su carrera, creo que llegaron a tener momentos interesantes. Junior Ross la rompió con el cristal campeón de Roberto Mosquera. Y de lejos, la mejor etapa de Cachito fue su paso por Brasil y la selección de Marcariano. Menciones honrosas para Masakatsu Zawa, quien recibió su primera chance después de ser dejado del lado por Sporting Cristal. Y Miguel Mosto, quien vino con el equipo desde la Copa Perú. También podríamos mencionar a Renzo Reboredo, quien tuvo un prometedor arranque después de no tener sitio en Sporting Cristal. Aunque, como ya es conocido su rendimiento, dejó mucho que desear. Después de 3 años en segunda, debido a problemas económicos, desciende a la Copa Perú. En el 2019, ha tenido un buen arranque al ganar la etapa distrital. Esperemos que pronto volvamos a escuchar en primera, vamos bolo, arriba tagna. Y para ti, ¿qué es lo que más recuerdas del Bolognesi de Tagna? Y este video llega con 27 saludos pendientes. Como comprenderán por temas de tiempo, solo saludaré a Fernando Centeno, quien es el que le debía mayor cantidad de saludos. Mil disculpas a todos y prometo mandar saludos de forma regular en los próximos videos. Y ahora sí, si deseas un saludo en el próximo video, solo déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, regálame un like y activa la campanita. No olvides suscribirte, compartirlo y dejarme algún comentario. Bueno, eso sería todo, nos vemos.